Junto con Marzo, en Tebatitlán, el Registro Civil inicia su primera campaña de registros extemporáneos. Los padres, quienes por diferentes cuestiones no han podido registrar a sus hijos, podrán hacerlo sin costo y sin multa. Así es, iniciamos el próximo mes de marzo las campañas de registros extemporáneos y de reconocimiento de hijos. Los requisitos para registros extemporáneos van encaminados principalmente a todos esos niños o personas adultas que no estén registrados y quieran aprovechar esta campaña, aquí los esperamos en Registro Civil. Los requisitos son que nos traigan los documentos con los que ustedes cuenten, ya sea registro de nacimiento o el registro de nacimiento de algún hijo si es persona mayor, copia de identificación del hijo quien lo presenta o en su defecto si es niño, copia de identificación de los papás y acta de nacimiento de los papás. No hay edad límite para los registros. Pues esperamos más que nada apoyar a la población en este momento más vulnerable, puesto que no tiene costo. Aquí se van a ahorrar lo que es el registro, tanto como la multa que se cobra por pasarse del tiempo que nuestro reglamento no lo pide. Recuerde que puede hacer una cita para evitar perder tiempo. Tenemos el sistema de citas en donde nos puede llamar aquí a Registro Civil para hacernos su cita el día y la hora que ustedes quieran. No implica o no importa que estén en campaña. El otro día me comentaba una señora, oiga, pero es que como de campaña y como va a ser gratis nos van a atender al final. No, al contrario, les estamos dando y pues así, les estamos dando la preferencia a quienes estén de campaña y a quienes nos hagan cita. Para Central Noticias, Cintia Gómez.